La presidenta nacional del Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Maciú, se reunió con priistas mexiquenses como parte de su gira y encuentros con la militancia del país para establecer diálogos abiertos en busca de la renovación del tricolor. Este ejercicio se inscribe en el marco del periodo de reflexión en el que está inmerso en nuestro partido y todo lo que se dice en estos diálogos se remite a su vez a la Comisión Nacional de Diagnóstico que en unas semanas presentará al Consejo Político su pliego de conclusiones para que el partido pueda dedicarse a la siguiente etapa que tiene que ver con la deliberación que tendremos las y los priistas respecto de la reforma que queremos para nuestro partido para, insisto, fortalecerlo, para volver a ganar la confianza de la ciudadanía. Aseguró que su instituto político está abierto a deliberar con todos los actores para construir la reforma necesaria para recuperar la confianza de la ciudadanía. Y el PRI es un partido muy, 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 muy vivo. Un partido que está lleno de energía y con ganas de transformarse y de volver a ganar la confianza de la gente. Ese es un proceso en el que estamos y en el que estamos con mucho entusiasmo, viendo hacia el futuro, con mucha sensibilidad y sentido de autocrítica, valorando las cosas que debemos mejorar, pero lo estamos haciendo además con mucha decisión y mucha convicción. Ante la nueva realidad, dijo la senadora, el tricolor hará con responsabilidad los cambios y ajustes necesarios para mantener las actividades que debe tener un partido como el suyo. Sin embargo, aseguró, la meta es que se mantenga el nivel del trabajo político que han venido realizando a lo largo de su historia. Antena 125